para ser testigos presenciales de un hecho histórico que ya tiene precedentes porque está enmarcado dentro de los lineamientos que recibimos el presidente de la república. Estamos labrando, estamos forjando la paz de la república. Son las instrucciones precisas impartidas por el comandante en jefe, presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en ese sentido, bueno, estamos hoy aquí, me acompaña el mayor general Pusto Noguera Pietri, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el jefe del estado mayor de la Guardia Nacional, el general de división Antonio Benavides, que muy conocidos ellos por sus labores en todo el territorio nacional. También me acompaña el alcalde recién estrenado de este municipio, nuestro alcalde Francisco Garcés, porque esto es del interés de todos y es parte de lo que la revolución bolivariana le ofrece a esta comunidad de los teques. Están aquí también presentes el jefe del cuerpo de seguridad y custodia y del régimen del Ministerio Penitenciario, nuestro compatriota Wilmer Apóstol, me acompaña Néstor Apóstol, quien es el jefe del GRI, y también, por supuesto, el director de este internado judicial de los teques, el doctor Jorman Baldini. Nosotros venimos aplicando un plan de desalojo de este centro por múltiples razones. La primera, llevarle tranquilidad al pueblo de los teques, al pueblo venezolano. Por eso, desde hace aproximadamente un año, vinimos implementando este plan y desde la semana pasada ya se acordó el desalojo total de este recinto, hecho que está teniendo lugar el día de hoy. Ustedes han podido observar, me refiero a los medios de comunicación que están aquí presentes, la familia de los privados de libertad, hay un total de 574 privados de libertad que están en este recinto. Algunos ya fueron trasladados en anteriores ocasiones, en distintos operativos que se han venido realizando, pero se acordó que hoy, en definitiva, se cierra también este capítulo. Hoy se desaloja totalmente este recinto. Ya anunciaremos nosotros los planes que tenemos para estos espacios. Ya lo anunciaremos. Pero sí que tenga el pueblo de los teques, y se lo comunico a través del compatriota alcalde, la tranquilidad y la seguridad de que esos capítulos de violencia que hace tiempo han quedado atrás en lo que eran estos espacios, no se volverán a repetir. Porque aquí está la revolución bolivariana, aquí está el gobierno revolucionario, el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, cumpliendo sus funciones y forjando, como lo dije hace unos momentos, forjando la paz. Allá afuera se encuentran los familiares de los internos que están aquí en este recinto, bueno, en total armonía. Ellos están recibiendo previa revisión. Los enseres domésticos, muchos de los que van a salir de aquí van para cárceles con nuevo régimen penitenciario. Algunos ya han salido a esas cárceles con nuevo régimen penitenciario. Otros van a otros recintos donde todavía no está la población uniformada, pero donde estamos en esa etapa de transición, porque lo que está consciente toda la población penitenciaria del país es que nosotros llegamos aquí para cambiar esa historia macabra de violencia y para enterrar esas cárceles modelo del pasado, modelo Cuarta República, donde imperaban las mafias, donde imperaba el tráfico de drogas, armas y municiones, donde se impuso la violencia, donde muchos compatriotas eran víctimas también del sometimiento por parte de algunos privados de libertad que se erigieron como líderes negativos con la mirada complaciente de funcionarios corruptos. Ya eso está formando parte de una historia del pasado, porque aquí hemos mostrado con creces la determinación del gobierno revolucionario en ponerle fin a esa historia macabra, a esa historia de terror, y en abrir espacios para la vida, en abrir espacios para la paz. Por eso hoy le informo oficialmente al pueblo venezolano que operará durante todo el día el desalojo de este recinto. Los familiares ya están informados, porque es un trabajo que venimos realizando nosotros desde hace tiempo, cuál es el lugar de destino a donde van a ir los seres queridos que tienen aquí privados de libertad. Van a ir a condiciones de reclusión más dignas y a tener nuevas oportunidades para que hagan su redención, para que trabajen, para que estudien, para que cumplan con un nuevo régimen penitenciario que les permita transformarse, como dice el eslogan de nuestro ministerio, en la mujer y el hombre nuevo que la patria necesita. Ninguno de nosotros, ningún venezolano, ninguna venezolana quiere violencia. Ningún venezolano está de acuerdo con el crimen. Y todos tenemos que sumar esfuerzos para que la historia de violencia y la historia del crimen quede sepultada en un pasado donde no renazca jamás. Por eso agradezco el esfuerzo que han hecho todas las personas que nos han acompañado en la aplicación de este plan, que ha sido con una paciencia infinita, que ha sido con mucha metódica, que ha sido con un plan muy bien pensado, que nos ha llevado durante todo el año, primero, a lograr que en este recinto no se volvieran a registrar hechos de violencia. Hubo por allí un incidente que lamentamos muchísimo de una pareja. Parte también de esas distorsiones que nosotros estamos enfrentando. Bueno, la persona que se vio involucrada en el crimen de esa señora, una visita, era su pareja, está con un nuevo procedimiento penal purgando por ese nuevo delito, como ahora acontece en todos los recintos penitenciarios. Porque esa historia de que los crímenes que se cometían en las cárceles no se apagaban, también es parte de la historia del pasado que nosotros estamos superando. Estamos trascendiendo toda esa realidad escabrosa y vergonzosa a la que gobiernos inectos, corruptos, nos llevaron a los venezolanos. Y bueno, nosotros vinimos a enfrentar esas consecuencias. Y las hemos enfrentado con eficiencia, con eficacia y con resultados concretos. Por eso, le pido a los medios de comunicación que estén pendientes de los detalles de este desalojo que se va a realizar durante todo el día de hoy. Aquí estaremos hasta que podamos dar el anuncio al país de que el interno judicial de los teques no quedó un solo privado de libertad más aquí en este recinto y procederemos después a anunciar los planes que tenemos para la recuperación de estos espacios para las oportunidades y para la vida y para la tranquilidad del pueblo de los teques. Bien. Ministra, tenemos entendido también que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!